Amigos de la audiencia, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, la segunda emisión de Digital Noticias. Estamos ya a jueves 21 de junio. Llegamos casi al final de la penúltima semana de este, el sexto mes del 2023. Soy Walter Villarreal Regato y les agradezco por estar, como siempre, con su dispositivo móvil o computadora listos para seguir informándose. A continuación, los titulares. Un centro médico de Guayaquil recibe una amenaza de bomba. Es el segundo atentado en menos de 48 horas. Un tribunal dicta sentencia para la suegra y el médico de Lisbeth vaquerizo una mujer que fue asesinada años atrás. Y en lo internacional, Estados Unidos aprueba la venta de carne de pollo elaborada en laboratorios. Una nueva amenaza de bomba llegó hasta un centro médico privado en Urdeza, esto aquí en la ciudad de Guayaquil, en el norte concretamente. Su propietario, recordemos, había sido secuestrado el día lunes y en 24 horas, él y un empleado que había sido secuestrado también, fueron rescatados sanos y salvos por parte de la policía. Esta vez, la amenaza de bomba obligó a cerrar el centro médico y a evacuar a pacientes y también a trabajadores. Pero la amenaza solo fue eso, una amenaza. No hubo ningún artefacto explosivo. Pero hay que recordar que tras el secuestro del médico, los delincuentes pedían a los familiares 200 mil dólares por no matarlo. Pero como fue rescatado en represalia, han quemado el vehículo de alta gama, propiedad del médico, dispararon contra el centro médico y ahora esta amenaza de bomba. Las autoridades seguramente están investigando quién o quiénes son los integrantes de esta banda de extorsionadores que están perjudicando a médicos y también trabajadores de este centro de salud. En otro orden de la información, en uno de los salones de un hotel de Quito, la tarde de ayer se reunieron Luis Lara, ministro de defensa del Ecuador, y Daniel Erikson, subsecretario adjunto de defensa para el hemisferio occidental de los Estados Unidos. Junto a sus equipos de trabajo, las autoridades de ambos países lideraron la reunión técnica bilateral de defensa, en la que se busca definir acciones de cooperación para enfrentar las amenazas de la región y la soberanía de los estados. Lara aseguró que durante la administración del presidente Guillermo Lazo, Ecuador ha impulsado una transformación de las fuerzas armadas para adecuar sus capacidades de cara a los conflictos híbridos que caracterizan a esta época y las amenazas del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. El ministro de defensa añadió que este proceso implica el fortalecimiento de las capacidades de todas las ramas militares para hacer más efectivo el control en los espacios aéreos, naval y también terrestre, en la frontera y en la protección de los bienes estratégicos del Estado. Según Lara, Ecuador planteó a Estados Unidos una propuesta para hacer un frente común contra estas amenazas y la propuesta fue acogida con interés por Estados Unidos. Según el funcionario ecuatoriano, se reflejan las constantes visitas al Ecuador de representantes diplomáticos del país norteamericano, de mandos militares, del secretario de defensa y del comando sur. La Policía Nacional recibió cerca de cinco millones y medio de municiones, lo que permitirá que la institución continúe con su trabajo operativo para combatir a la delincuencia y al crimen organizado. Los equipos entregados son parte de los 24 millones de municiones que el gobierno nacional adquirió desde Estados Unidos para entrenamiento y dotación de las fuerzas del orden. El resto arribará a mediados del próximo mes de julio. La Policía Nacional cuenta con el respaldo jurídico a través del reglamento de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza firmado semanas atrás, que da más garantías a los policías para enfrentar a los criminales que amenazan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Estas municiones son parte de los 24 millones de unidades que compramos para su entrenamiento y dotación. Queridos policías, con estas municiones, sus armas de dotación pueden trabajar con más confianza y seguridad. Como ya he dicho antes, es su deber usar las armas cuando corre peligro su vida o la de inocentes ciudadanos. Para eso también ustedes se están preparando y se han preparado muchos de ustedes. Entre tanto, nosotros como gobierno seguiremos trabajando para darles más equipamiento e implementar el número de policías. Por eso en noviembre tendremos 5 mil efectivos más. Un tribunal sentenció a tres años de prisión a Nancy N. y Marlon E., suegra y médico respectivamente de Lisbeth Baquerizo. Todo esto dentro del caso de femicidio contra la joven guayaquileña, hecho reportado el 21 de diciembre del año 2020. Los dos fueron acusados de fraude procesal en calidad de autores directos, según información publicada por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía también informó que en este proceso se investigan a siete personas más. Uno de ellos, Richard A., quien se acogió al procedimiento abreviado, por lo que fue sentenciado a cinco meses de prisión en junio del 2021. La audiencia de juicio para Miguel H., cuñado, y Luis H., suegro, será el próximo mes de julio, mientras que Luis H., esposo, y Ronald E., hermano del médico, pues están prófugos, por lo que su juzgamiento está suspendido. El femicidio de Lisbeth Baquerizo se dio en diciembre del 2020 en la urbanización Puerto Azul, en Guayaquil. La familia de la víctima denunció que la joven fue asesinada con golpes en la cabeza, que las heridas habían sido pegadas con pegamento. La teoría que sostenía es que el esposo, en complicidad con la familia, habían ideado una cortina de humo, ya que decían que Lisbeth se había caído por las escaleras. Vamos con temas políticos. El único ex legislador que se inscribió para participar en las próximas elecciones del 20 de agosto por la izquierda democrática, listas 12, es Ramiro Narváez, por la provincia del Carchi. En el resto del país solo hay candidatos en Guayas y en alianza en la provincia de La Suaia. El presidente nacional de la ID, Enrique Chávez, reveló que dos listas de candidatos asambleístas en Guayas y en Carchi lograron inscribirse, más una lista de aspirantes que irán en alianza con otras organizaciones en la provincia de La Suaia. Manifestó que como presidenta nacional del Partido Izquierda Democrática, seguirá el procedimiento respectivo hasta llevar a la organización política a una convención nacional para que se designa la nueva directiva. Para ello se elaborará el reglamento del afiliado de ética y disciplina, reglamento electoral, reformas al estatuto y el instructivo para la convocatoria a la convención. Anunció que en los próximos días convocará a un consejo ejecutivo nacional del partido para aprobar el estatuto y el reglamento electoral. Vamos a una primera pausa aquí en Dígita Noticias, segunda emisión, pero al volver, agricultores, arroceros presentaron una acción de protección para impedir la anunciada importación de la gramínea desde Colombia. CRECE con Conexión Gerencial, un programa dirigido a todos los empresarios y emprendedores que buscan el crecimiento e innovación, apoyándolos a desarrollar al máximo sus procesos de negocios, mediante estrategias y herramientas para la transformación empresarial y su éxito. Conoceremos acerca de las herramientas más innovadoras y prácticas del marketing estratégico y el mundo digital, estrategias comerciales y financieras, además coaching ejecutivo y liderazgo transformacional. En este espacio escucharemos y analizaremos todas sus dudas, todo esto con la finalidad de mejorar sus negocios, con entrevistas a empresarios y emprendedores exitosos. Soy Víctor Hugo Herrera, consultor empresarial y CEO de Conexión Gerencial, y los invito a que sintonicen este programa todos los martes a las 9 de la noche por la señal de Canal TV Digital, tu nueva imagen. La experiencia nos ha dado todo el conocimiento futbolístico para darles con veracidad la actualidad deportiva que apasiona el mundo, el fútbol. Juntos analizaremos todo lo relacionado al fútbol nacional e internacional, entrevistas, comentarios y goles en el astillero Pasión por el Fútbol, primera emisión. Contaremos con invitados que se sumarán con su experiencia y conocimientos en todo lo relacionado al deporte. Y recuerda, lo mejor del fútbol lo vivirás aquí, en el astillero Pasión por el Fútbol. Sintonizanos de lunes a viernes a las 12 horas por Canal TV Digital, tu nueva imagen. Mantener una alimentación sana y equilibrada es una cuestión básica para la prevención de enfermedades, y no hay mejor forma de prevenirlas que mediante un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada y una correcta nutrición. Aquí, en Salud del Día, les daremos tratamientos 100% confiables y garantizados, con extracto de plantas medicinales para tratar enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, artritis, miomas, quistes, aneurismas e inclusive el cáncer, entre otros. Contestaremos a todas sus preguntas sobre la prevención, diagnóstico, curación, terapias alternativas, consejos y TIC para aplicar a su problema de salud. Soy el biólogo Samuel Vinces y estaré con ustedes todos los miércoles a las 8 y 30 de la mañana por el Canal TV Digital, tu nueva imagen. Visión Laboral es un programa creado para impulsar la cultura de la prevención en materia de riesgos laborales y salud ocupacional. Trataremos temas como seguridad industrial, talento humano, selección y evaluación de personal. En Visión Laboral contestaremos todas sus preguntas e inquietudes, porque la seguridad y bienestar de las empresas es una responsabilidad compartida. Sintonícenos todos los viernes a las 8 y 30 de la mañana por el Canal TV Digital, tu nueva imagen. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos. Seguimos en la segunda emisión de Digital Noticias y les contamos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, se encargó de recibir lo recaudado por la Universidad Católica de Guayaquil, cuyos estudiantes, personal docente y autoridades se hicieron presentes con la donación de víveres, ropa, agua, insumos de higiene y aseo personal para ayudar a las familias que continúan damnificadas por la fuerte temporada invernal que a inicios del presente mes afectó a varios cantones de la provincia de Esmeraldas. El lunes también se han sumado con donaciones las unidades educativas Ecomundo y Delfos, entidades particulares que también se muestran solidarias con las familias esmeraldeñas. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el Centro Acopio que hemos podido instalar gracias a la colaboración de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, como ven ya tenemos varias donaciones que han llegado y que el día miércoles van a partir ya para Esmeraldas a través de un camión del MIES donde se va a hacer la entrega ya en la provincia. Asimismo, se han sumado más universidades, colegios, escuelas, como por ejemplo el Ecomundo que el día lunes nos hizo una donación de varios alimentos, también agua, insumos para armar kits de limpieza, de aseo personal, que son cuestiones que están necesitando nuestros compañeros de Esmeraldas y que es importante que podamos sumarnos para poder hacer llegar esta ayuda. Los invitamos a que sigan donando a través de los centros de acopio que tenemos en el edificio del gobierno zonal donde están las instalaciones del MIES en el piso 12 y tenemos este centro de acopio en la Universidad Católica para que la comunidad estudiantil también pueda sumarse. Una acción de protección para que no se importe arroz fue la que presentaron hoy los agricultores que cultivan la gramínea luego de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunciara la importación de arroz que según lo indicado por esa cartera de Estado en un inicio serían 30 mil toneladas desde Colombia. Los productores también llegaron hasta Guayaquil desde los diferentes cantones de Guayas y también de la provincia de Los Ríos para reunirse con la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga y el gobernador Francesco Tabaki con el objetivo de que sean escuchados sobre el riesgo que corre su economía de darse esta importación de arroz. Ante el anuncio de la llegada de una primera carga en los próximos días, Omar Delgado, representante del Frente Amplio en Defensa del Sector Agropecuario y Pesquero por la Soberanía Alimentaria del Ecuador, indicó que eso afectaría a los agricultores porque al momento de sacar las cosechas van a pagar a precios muy bajos. Aseguró que aquí hay arroz y que es un secreto a voces que las grandes piladoras tienen almacenado en bodegas o en cáscara el arroz. Y por eso, junto con los demás agricultores, piden y exigen al gobierno que no permita la importación. A continuación, Alexandra Pluas, vocera del Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas y Ganaderas del Cantón Santa Lucía. En el momento del pensamiento de importar arroz, eso hace que nosotros los productores vayamos en pérdida. Nosotros hemos tenido muchas pérdidas. Recordarán los siete paros que hicimos en el Cantón Santa Lucía entre el 2021 y 2022. ¿Pero hay o no hay producto? Por supuesto que sí. Y eso le damos fe a la gente que vivimos allá donde las papas queman, donde se produce el arroz. Pero se van las piladoras y los hilos están vacíos, dicen en la gobernación. Hay que buscar bien cuáles son las industrias que están llenas de la gramínea. No solamente, justamente buscan las piladoras pequeñas. Sabemos que el gobernador estuvo rondando y verificando, pero en piladoras pequeñas. No busquen en piladoras pequeñas, busquen en las grandes industrias, que allá está la gramínea. No puede ser posible que nuestro país, como es Ecuador, donde siempre se nos ha dicho de que el arroz hay un excedente todos los años de 200 mil toneladas. Pero, oh sorpresa, estamos en el sexto mes y ya no hay arroz. De esta reunión, que terminó aproximadamente al mediodía, participó Jorge Suárez. Él es productor arrocero y dirigente del Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía y Palestina, aquí en la provincia del Guayas. Él nos acompaña vía Zoom y le preguntamos, señor Suárez, buenas tardes y gracias por estar aquí en Digital Noticias. El gobernador del Guayas, al salir, dijo que entre la principal resolución es que le pidió a ustedes denunciar quiénes son los mayoristas acaparadores para entonces él poder actuar con todo el peso de la ley. ¿Es eso cierto? ¿Esa es la principal resolución? Buenas tardes, licenciado. En cuanto a su pregunta, en la reunión que tuvimos con el gobernador y la prefecta de la prefecta de Guayaas, efectivamente, pusimos que nos quejamos en contra de la importación del arroz que va a venir al país. El gobernador tiene conocimiento público, sabe muy bien que es el grupo Corco que está trayendo esa rueda. Por lo tanto, que ya sabe, es a ellos que tienen que ir inspeccionados. Un amigo de la provincia de Los Ríos, un compañero, dijo que el grupo Corco es que tiene que ser inspeccionado por la gobernación de la provincia de Guayaas. Así que le compete ya al señor gobernador ir hacia ese sector industrial. Ustedes anuncian también que viene una cosecha ahora en el mes de julio. ¿Qué garantizan con ello? ¿Que va a haber producto más o menos hasta qué época del año? Efectivamente, nosotros comenzamos nuestra cosecha a partir del mes de julio y hasta el mes de diciembre vamos a contar con 500.000 toneladas de arroz, que es la cantidad de arroz suficiente para abastecer el pueblo ecuatoriano, ya que el consumo mensual está entre 60 y y 80.000 toneladas. Tenemos en Marajan prácticamente 150.000 hectáreas que sirve para abastecer todo el arroz que el país necesita. Así que, siéntase seguro el pueblo ecuatoriano, que contamos con el arroz suficiente para abastecer nuestro territorio nacional. Agradecemos a Jorge Suárez, productor arrocero y dirigente del Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía y Palestina, por acompañarnos aquí en la segunda emisión de Digital Noticias. Siempre bienvenido. Cambiamos de tema. Ahora les contamos que las organizaciones GLBTIQ señalaron que realizarán la marcha del orgullo con o sin permisos en Guayaquil. La actividad se efectuará el próximo sábado 1 de julio del 2023, a partir de las 16 horas en la ruta prevista. Es decir, ellos quieren hacerlo en la Avenida Olmedo y Malecón hasta el Parque Centenario en la Avenida 9 de Octubre y Santelena. Esa decisión se da pese a que el municipio de Guayaquil negó la realización del evento en el sitio mencionado. Ante esta situación, el alcalde Aquiles Álvarez, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, pronunció lo siguiente. Es importante entender que nosotros, como muy ilustre municipio de Guayaquil, después de los respectivos análisis técnicos, sugerimos que la marcha sea realizada en un lugar que preste las condiciones necesarias para lo que demanda un evento de tal magnitud. ¿Por qué se está diciendo que estamos discriminando? ¿Por qué se saca de contexto y se dice que hemos negado el pedido? ¿Por qué se afirma que estamos bloqueando el evento? Más allá de los insultos, memes, improperios de parte de algunos sectores en mi contra, yo los invito a que en base a su mismo criterio de respetarnos dentro de una sociedad, se analice que la ciudad es para todos y que el centro de Guayaquil, al que tenemos que cuidar, no puede estar bloqueado de dos de la tarde a doce y pico de la noche un sábado, específicamente para un evento, cualquiera que este sea. Así sea, y repito, de evangélicos, de católicos, de ateos o de cualquier acto político. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Crece con Conexión Gerencial, un programa dirigido a todos los empresarios y emprendedores que buscan el crecimiento e innovación, apoyándolos a desarrollar al máximo sus procesos de negocios, mediante estrategias y herramientas para la transformación empresarial y su éxito. Conoceremos acerca de las herramientas más innovadoras y prácticas del marketing estratégico y el mundo digital, estrategias comerciales y financieras, además coaching ejecutivo y liderazgo transformacional. En este espacio escucharemos y analizaremos todas sus dudas, todo esto con la finalidad de mejorar sus negocios, con entrevistas a empresarios y emprendedores exitosos. Soy Víctor Hugo Herrera, consultor empresarial y CEO de Conexión Gerencial. Y los invito a que sintonicen este programa todos los martes a las 9 de la noche por la señal de Canal TV Digital, tu nueva imagen. La experiencia nos ha dado todo el conocimiento futbolístico para darles con veracidad la actualidad deportiva que apasiona el mundo, el fútbol. Juntos analizaremos todo lo relacionado al fútbol nacional e internacional, entrevistas, comentarios y goles en el astillero Pasión por el Fútbol, primera emisión. Contaremos con invitados que sumarán con su experiencia y conocimientos en todo lo relacionado al deporte. Y recuerda, lo mejor del fútbol lo vivirás aquí, en el astillero Pasión por el Fútbol. Sintonizanos de lunes a viernes a las 12 horas por Canal TV Digital, tu nueva imagen. Mantener una alimentación sana y equilibrada es una cuestión básica para la prevención de enfermedades. Y no hay mejor forma de prevenirlas que mediante un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada y una correcta nutrición. Aquí, en Salud del Día, les daremos tratamientos 100% confiables y garantizados, con extracto de plantas medicinales para tratar enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, artritis, miomas, quistes, aneurismas e inclusive el cáncer, entre otros. Contestaremos a todas sus preguntas sobre la prevención, diagnóstico, curación, terapias alternativas, consejos y TIC para aplicar a su problema de salud. Soy el biólogo Samuel Vinces y estaré con ustedes todos los miércoles a las 8 y 30 de la mañana por el Canal TV Digital, tu nueva imagen. Visión Laboral es un programa creado para impulsar la cultura de la prevención en materia de riesgos laborales y salud ocupacional. Trataremos temas como seguridad industrial, talento humano, selección y evaluación de personal. En Visión Laboral, contestaremos todas sus preguntas e inquietudes, porque la seguridad y bienestar de las empresas es una responsabilidad compartida. Sintonícenos todos los viernes a las 8 y 30 de la mañana por el Canal TV Digital, tu nueva imagen. La productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales, como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogo, digital, video perfil y todo lo que necesite. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar a los números que aparecerán en pantalla y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Maestros de un jardín de infantes de Taiwán están siendo acusados de haber drogado a sus alumnos, ya que análisis de sangre detectaron rastros de sedantes como fenobarbital y benzocidiazepinas en al menos 8 niños. El jardín se encuentra en la ciudad de Nueva Taipei y ha generado alarma en los padres. Ellos detectaron comportamientos anormales en sus hijos. En declaraciones, Ángela Wong de la ONG Taiwan Children's Rights explicó que en videos observaba a los niños irritados y hasta físicamente agresivos. También revelaron que les habrían dado un jugo apestoso y amargo. Debido al hecho, hubo manifestaciones por parte de padres y otras personas que exigen una investigación por lo ocurrido. La licencia del jardín fue revocada y también se multó a los directores con alrededor de 5 mil dólares. Los hechos se habrían dado a mediados de mayo y a principios de este mes de junio. Una decena de padres denunció lo ocurrido a la policía. Y una explosión que la tarde de ayer derribó parte de un edificio en el centro de París, esto en Francia, deja hasta el momento 29 heridos, cuatro de ellos muy graves y dos desaparecidos, según los últimos datos oficiales. La explosión que las autoridades atribuyen de forma extraoficial a una fuga de gas causó el derrumbe del edificio y un incendio que movilizó a un importante despliegue de los bomberos. El prefecto de policía, Lauren Núñez, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, visitaron el lugar de la explosión y ofrecieron un balance todavía provisional, ya que proseguía la búsqueda de posibles víctimas y que sus servicios modificaron pocos después. Núñez se mostró extremadamente prudente sobre el origen de la deflagración, aunque desde los primeros momentos el número 2 de la alcaldía del distrito en el que ocurrieron los hechos, Edward Seville, había afirmado que todo comenzó con una explosión de gas en la plaza Alfonso Laberam, el distrito 5 de la capital. Una tesis en la que también habían abundado la primera ministra francesa, Elizabeth de Bourne, y que habían acreditado algunos testigos que dijeron haber notado un fuerte olor a gas. La explosión se produjo cerca de las 5 de la tarde, hora local, y rápidamente las fuerzas del orden acordonaron la zona en la que trabajaron 267 bomberos con 70 vehículos. Estados Unidos autoriza por primera vez a dos empresas a vender pollo creado directamente de células animales, allanando así el camino para el consumo de carne generada en laboratorio. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos revisó y aprobó las etiquetas de Upside Foods y Good Meats, dijo una fuente local. Las empresas añadieron que esa carne de pollo estaría pronto disponible en algunos restaurantes. Ambas compañías habían ya sido autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, reguladora de la calidad de esos productos en el mes de noviembre anterior, y el departamento dio la semana pasada su visto bueno. Tras la aprobación, Upside procesó su primer pedido realizado por el restaurante Bar Cream del chef Dominic Cream con tres estrellas Michelin en San Francisco, California. Varias empresas aspiran a producir la llamada carne generada en laboratorio que permitiría a las personas consumir proteínas animales sin los perjuicios medioambientales asociados a la ganadería y sin sufrimiento animal alguno. Los productos difieren de los sustitutos vegetales como las hamburguesas de soya que imitan la textura y el sabor de la carne, pero no contienen proteína animal. Aunque triunfar en el mercado general de la carne de laboratorio es complicado y caro, algunas firmas han puesto su mira en la comida para mascotas cuyos consumidores son menos exigentes. Así está el mundo y también nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros, Dios mediante mañana habrá más, en la primera emisión de Digital Noticias con Erika Valverde. Soy Walter Villarreal Regato y me despido no sin antes recordarles que aunque el panorama luzca oscuro, siempre en Dios haremos proeces. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.